En este caso venimos a presentar el programa Que no te cuenten... Que no te cuenten la fiesta Que no te cuenten la fiesta No cuesta porque hace mucho que no salgo Aunque no lo creas El tema pasa... Porque este es un trabajo que como decíamos Como les decía Lo venimos realizando desde que llegamos a la gestión Esto quiere decir que nosotros a partir de todo este mes Vamos a hacer por el lado de la seguridad Y después voy a dejar a Abel Que cuente un poco lo que se va a hacer por el lado de la salud Todo lo que tiene que ver con prevención En todos los festejos, fiestas, aniversario Todo lo que se haga para este mes de la juventud Nosotros lo que vamos a hacer es reforzar Todos esos lugares Vamos a prevenir todo lo que tiene que ver Con los espejos de agua del departamento Vamos a tener gente Vamos a tener gente de defensa civil Reforzando todos estos lugares Vamos a trabajar en conjunto Y la idea es que Junto con Diversión Nocturna Tengamos muy presentes los lugares Que se realicen las fiestas Reforzando cada uno de esos lugares En toda la provincia Y con lo que tiene que ver con salud Lo voy a dejar a Abel Y después las preguntas que ustedes nos quieran hacer Y hay una parte importante de lo que es prevención Cuando hablamos de prevención Hablamos también de Como hemos hablado en otros eventos de deportivos Por ejemplo Esparcimiento, diversión Es parte de la calidad de vida Que nos merecemos todos Y a lo que todas las ciudades Y todos los países desarrollados Cada vez califican y cuantifican más Lo que es diversión a la calidad de vida Y que es parte de la salud Así que sensibilizados por lo que están haciendo Y en otros lugares Se nos ocurrió Que no sea únicamente nuestra preocupación En la semana del estudiante Trabajar para que tengan una buena diversión Y una buena calidad de vida Por supuesto nuestros jóvenes La preocupación es que esto sea un programa Que le demos continuidad Que trascienda más allá de la semana O del mes del estudiante Que podamos llegar a fin de año También con las fiestas Así que la palabra para nosotros sería Sensibilizar, concientizar, trabajar Con quienes son los verdaderos protagonistas del programa Los jóvenes Así que bueno Empezaremos el trabajo por concientizar en los colegios Quinto y sexto año Con charlas No solamente esto Por supuesto que van a hablarles de los derechos Pero también de las obligaciones Que conozcan Sobre todo mayores de 18 años Cuáles son las obligaciones Y se van a realizar también controles En distintos lugares De alcoholemia No con efectos punitorios Sino trabajando mucho en el conductor designado Que ya se ha hablado mucho Con algún espacio Para poderlos Que recapaciten Que dejen al conductor designado al frente del volante Que tengan un tiempo de espera Si así no fuera Brindarles algún tipo de bebida Agua Café Y aprovechar ese momento de charla Y bueno De que colaboren con el amigo Con el hermano Con el familiar Que los acompaña Porque esto es de ellos De ellos es la responsabilidad ¡Suscríbete al canal!